Mayte Perroni con anillo en mano dejó plantado a su prometido, ella simplemente huyó, dejó todo el mundo ahí y nosotros nos quedamos con la boca abierta. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Claus App. Amigos en este espacio en múltiples ocasiones yo les he mencionado que la vida de los artistas puede ser muchísimo más emocionante, más picante y con más acción que las mismas telenovelas. Mayte Perroni nos revela una cosa que ella hizo cuando tenía 23 años y es algo que muy pero muy fácilmente pudiésemos venderle a Televisa o a TV Azteca y que saquen pues el dramaturgo del año con premios y todo. Mayte Perroni nos dejó con la boca abierta en el momento que nos confiesa porque es que no creen el matrimonio. Pues es que a mí el matrimonio me dio igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva. Amigos como lo acaban de escuchar y ver en este preciso instante por la boca de la hecha rebelde. Mayte Perroni a los 23 años pues estaba preparadísima para contraer matrimonio con el novio de aquel momento sin embargo de un día para otro pues ella simplemente se para y dice no me quiero casar y así viene el cuento. Subjetiva y no me quise casar con anillo, boda, novio y casa y dije no me casó. O sea que ya a mí eso se me quitó. Mayte Perroni siempre pues se ha convertido en una de las actrices favoritas del momento. Realmente esta mujer es como un camaleón en cada instante que agarra un protagónico pues es algo que lo va a volver completamente exitoso. Sin embargo en cuanto a su vida privada pues Mayte Perroni siempre ha querido reservarse ciertos detalles. Uno de esos detalles es que en múltiples ocasiones pues nos han comentado y hemos escuchado rumores de que Mayte Perroni por fin se nos casa. Recordemos que Mayte Perroni tiene una relación desde el año 2013 y pues le va bastante bien y es bastante estable. Sin embargo, ¿por qué? Pues nunca le han puesto el anillo en el dedo y esta es la respuesta de Mayte a esas incógnitas. Me di cuenta en ese momento que para estar con alguien realmente no tenía que seguir el protocolo de me tengo que casar y tengo... Así como lo están escuchando pues Mayte Perroni pone un ejemplo en todas las parejas quienes constantemente están ahí como vale quiero el anillo, quiero casarme, quiero hacer esto. Pues realmente no es necesario cuando realmente se tiene amor, se tiene lo que se necesita en una pareja de estabilidad. Y comunicación. Mayte Perroni actualmente pues ya lleva más de cinco años con el chileno Coco, quien también se destaca como productor artístico y pues evidentemente han forjado una estabilidad completamente genial y algo que se puede percibir también en las redes sociales, en los medios de comunicación cada vez que los vemos a ellos juntos. De hecho pues en esta misma entrevista Mayte Perroni nos confiesa lo siguiente que la verdad es bastante importante que lo sepas. Siempre me quieren casar pero yo ya estoy más que bien, ya llevo mucho tiempo en una relación que ha sido la verdad, una relación muy bonita y ahí estamos muy bien. Entonces no, no tenemos ningún problema con nuestro calendario. Hay quienes pues sí se han fijado bastante en la relación de Mayte Perroni y pues ellas simplemente dicen ya basta, no crean rumores, no digan absolutamente más nada. Yo me encuentro completamente bien con mi pareja y pues yo no quiero el anillo. Lo que sí quieren es tener hijos incluso pues Mayte Perroni nos confiesa que es uno de sus sueños más grandes. Y en esta entrevista pues también nos dimos cuenta que sería una madre completamente espléndida ya que es muy cariñosa, es muy cercana y pues si transmite tan buena vibra a través de la pantalla chica, imagínense cómo puede ser esta mujer en persona. Ella últimamente ha tenido un éxito completamente grande con series a través de Netflix como lo son, pues Oscuro Deseo, una serie que traspasó las barreras. No únicamente fue un éxito aquí en Latinoamérica sino que también estuvo transmitida y como el punto número uno en España y varios países de Europa. También pues llegó hasta Asia y pues amigos aquí Mayte Perroni fue creciendo, creciendo y ahorita está en grabaciones para hacer la segunda temporada de Juegos de Llaves donde le da vida a Adriana. De hecho pues en este elenco se le unirán personas como Alejandra Guzmán así que promete pues dar mucho de qué hablar en cuanto a chismes y por supuesto se los estaré trayendo aquí en Famous Close Up. ¡Gracias!